Eres mi cumplimento, eres lo que no soy Todo se vuelve al evento, cuando contigo voy Me das lo que me soltará, lo que antes me disfrutará Me invito a cerrar, me dará en mi piel, el día suave, lo que no alcanza Que me sabe que aviva el cuento, que la gente le traja el sol Lo rapido que va el evento, la luna me abraza el sol Me aportes tus märkos, te compran en un universo Se ves algo, te espero, con caro y sus confesión ¡Suscríbete al canal! Lo que me hace, me más Food You're Bebuls, lo que me haces Eres mi complemento, eres lo que voy Un ser valente me doy, si encuentro contigo voy Gracias ¡Chao!